Jajajajaja Que no me llore por la calle Roberto, decile a Gloria Que no me llore por la calle Si llora pa' que la odia Con esto menta mi male Si llora pa' que la odia Con esto menta mi male Que no se puede Ya ve señores Si ella me quiere Que no me llore Si ella me quiere Que no me llore Que no me llore Ayote Saboso Ay Ay Para mis amigos Salvo Armando Y Lázaro González Música Música Para mi amiga Maribel Gómez Y mi compadre Johnny Rosso Ay Música Ay Roberto, decile a Gloria Que yo estoy vivo todavía Música Música Roberto, decile a Gloria Que yo estoy vivo todavía Música 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 ¡Suscríbete al canal!